Bueno aquí estoy muy bien acompañada con Díganos C Macano Que está presentando su nuevo sencillo titulado Eres Culpable Eres Culpable una canción del género Romantic Style Pues que gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación hasta el momento Y es que este tema que ya fue presentado en su natal Panamá Cuenta con la colaboración de un artista invitado Mi amigo Kael que fue uno de los compositores de este tema Lo que pusimos entre dos artistas de Panamá Tanto tiempo perdido, tanto amor reprimido Tantos besos y abrazos quedaron en el vacío Ya están en Youtube, en plataforma, tienen más de 700 mil vistas ¿Quién es culpable en la vida de Macano? Bueno, tú sabes las circunstancias Las circunstancias con una historia de hechos de la vida real Si me sucedió pues y de verdad pues lo plasmé en esta canción Si, porque todas las canciones de Macano son anécdotas del artista Siempre me lastima, siempre nos engañan Si a ti te pasó, tienes que dedicar este tema Pobrecito, bacán, usted ya ha dado una canción No lo lastima, que ellos digan ya no Ninguna, no hay ninguna Si tú te pones a ver todos los temas de Fuera de mi vida, también por lo mismo La estaba sacando de mi vida porque Anda, que ahora es culpable Ahora es culpable También hay otro tema por ahí que dice sumadora Porque me agarraron y me sumaron Como le dicen acá a las grillas, ¿no? ¿Cómo que? O sea, le sumaron los... Esto se podría decir Le sumaron los chenchenes Bueno, pero mejor sumemos las reproducciones de este nuevo video de Macano Pa' serte sincero Y a la vez muy certero No cambias aunque... Titi Aguilar En corto Todavía no